Hola que tal amigos de Milenials TV, mi nombre es John Najera y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante que es del billete de 20 pesos ¿Por qué fue la razón que se cambió al billete de 500 pesos? No te muevas porque esto es Milenials TV, comenzamos ¿Por qué cambiar los billetes mexicanos? La familia de los billetes se renuevan constantemente por las siguientes razones estipuladas por Banjico, que es el Banco de México La número uno es mantener la seguridad de los billetes dificultando su falsificación Esto quiere decir que la familia de billetes anteriores pues se han estado falsificando mayormente en el de circulación de 500 pesos En la actualidad existe en el mercado una amplia gama de dispositivos de alta resolución tales como escáneres, fotocopiadoras, a color e impresoras La razón número dos es actualizar los billetes para satisfacer continuamente los requerimientos de los usuarios, población general con discapacidades de la vista o ceguera La razón número tres es incrementar la durabilidad de los billetes en circulación Los billetes durante su vida útil están sujetos a un deterioro que en ocasiones puede ser severo Por lo que continuamente hay que reemplazarlos para mantener un buen nivel de calidad en su circulación Derivado de lo anterior y considerando que el proceso de diseño y fabricación de una nueva familia de billetes dura en promedio 8 años La Junta de Gobierno del Banco de México en su sesión de mayo de 2013 Autorizó a la Dirección General de realizar los trabajos relacionados con el programa para diseñar, fabricar y emitir una nueva familia de billetes denominada Familia G Iniciando con el subproyecto denominado Investigación de las Características Generales de los Billetes, Elementos de Seguridad y Lineamientos de Diseño El programa de la nueva familia de billetes tiene los siguientes objetivos Sustituir la familia actual de billetes para incorporar medidas de seguridad que los hagan más seguros, dificultando su falsificación Número dos, incrementar la durabilidad a partir del sustrato en el que se impriman papel o polímero Y tres, incorporar elementos gráficos que representen de forma amplia y diversa al país El programa comprende varios subproyectos distribuidos en un periodo de 9 años, 2013-2022 Considerando la emisión de la primera denominación 500 pesos en el segundo semestre del 2018 Como ya sabemos, el 28 de agosto y finalizando con la emisión del billete de 50 pesos en 2022 Eso quiere decir que en el 2022 tendremos a la familia completa, la familia G de billetes mexicanos Bueno, y pues ahora mi opinión personal acerca de lo anterior ya mencionado por Banxico Cabe señalar que si bien incluye un subproyecto para la denominación de 2 mil pesos que se ha dado tanta la curiosidad Esta solo se emitirá si se considera que dicho billete se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios Es decir que si tú vas a comprar en alguna ocasión algo mayor a 2 mil Tendrás una mejor facilidad de poder pagar con un solo billete de 2 mil Y que tu cartera no esté lleno de billetes de mil Ahora vamos a la historia con los billetes mexicanos especialmente para nuestro compadre Benito Juárez En 1981 un billete de 50 pesos donde estaba igual la imagen del señor Benito Juárez Comprabas despensa básica para al menos 3 días en ese mismo año Existían los billetes de 1 mil pesos Que era casi como ser de clase alta pues porque ya era una buena lana Es decir que Benito Juárez estaba entre los billetes más bajos en denominación Ahora pasamos a 1993 Este país de puentes, puentes y más puentes Resulta histórico comenzar el año rompiendo con esa tradición Si en el primer día del año cayó en viernes En consecuencia lo más lógico es de que la fecha de labor comenzara el día lunes Pues no pasó así, los bancos se encargaron de enterrar el primer puente de 1993 La pregunta es ¿Por qué? Porque con la entrada del año también entró en circulación una nueva unidad monetaria en México Que se llama nuevos pesos Equivalente a mil pesos actuales Cosa que se ha llevado mucho a la historia y que nos han platicado nuestros padres a los que son milenials Como a partir de ahora se le conoce a los billetes normales que conoce Igual en cuanto a su diseño, color y tamaño Los nuevos pesos tienen como diferencia principal a los anteriores Tres ceros menos en relación con los billetes y monedas actuales Así un billete de 100 mil pesos viejos vale ahora 100 pesos Uno de 50 mil 50 pesos y así sucesivamente hasta llegar a más baja denominación Que de 100 y 50 pesos pasan a 10 y 5 centavos En el quinto año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari Además de los tres ceros, las nuevas monedas perdieron también las efigis de los héroes y procedores nacionales Para dejar en su lugar una N mayúscula y un signo de pesos Llegaba a su fin un sexenio más, pero en esta, a diferencia de los anteriores, no habría devaluación Solo la pérdida de algunos ceros Esa donde el pueblo trabajaba con ganas, ahora tuvo que trabajar el doble Es decir, que si tenías una deuda en el banco, lo que tú debías quedaba igual Pero tu dinero físico disminuía Entonces tu deuda, pues era muy difícil de pagar Posteriormente a eso se generan los billetes de 20 pesos Con la misma figura de Benito Juárez Que actualmente está en circulación Y con la misma imagen compramos algo mínimo Tal vez en el transporte o tal vez en algunos cigarros Es decir, que Benito Juárez está entre los billetes más bajos El día 28 de agosto del 2018 Se pone en circulación el billete de 500 pesos Con la misma figura de Benito Juárez Que actualmente nos alcanza para despensa básica por dos días Mi duda es que si ya hay una probabilidad que deje de existir el billete de 20 pesos Que es el de menor denominación hasta el momento Y que se use nuevamente la moneda de 20 pesos Pero a la larga podría dejar de tener importancia Tal como le pasó a las monedas de 5, 10 y 20 centavos Que ningún supermercado las quieren aceptar Bánjico ya anunció el regreso de la moneda de 20 pesos Y ya que Benito Juárez siempre está impreso en billetes baratos Pues yo pienso Yo, yo, o sea, yo pienso Que 500 pesos en algún momento puede hacer una cantidad muy baja en nuestro país Y que existan después billetes de 2 mil O por qué no, uno de 10 mil pesos Pues el billete de 2 mil ya está en las opciones de Bánjico Ahí es donde me da más curiosidad ¿Por qué tendríamos que tener un billete de 2 mil? Si de por sí ya el billete de mil pesos es muy difícil de conseguir O es muy difícil de que te lo cambien en algún lugar Quiero decir que es muy difícil de conseguir Pues gente de clase media, miserable, youtuber como yo Se supone que es para una mejor transacción Para los que no son de la Universidad de Oriente como yo Transacción se refiere a comprar o vender algo Yo pienso que si tendremos un billete de 2 mil Las cosas podrían llegar a estar más caras en un futuro Y podría costar más trabajo tener un billete Ojo, no quiero decir que esto vaya a pasar Sino que es lo que yo sospecho o creo que pueda pasar Con todos los desmanes que ha ocurrido en el sexenio De nuestro queridísimo y copetudo Peña Nieto O por qué no también sospechar Del peloncito Salinas de Gortari Aclaro que el cambio de imagen para los billetes se anunció por Vanjico Desde el 2013 y para el 2016 se comenzó a diseñar Para presentarlo en este año tan glorioso Para que no vayan a pensar que porque AMLO es admirador de Benito Juárez Es que se colocó esta figura Pues todos sabemos que para el 2016 Nuestra cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador Aún no sospechaba que iba a ser presidente electo para 2018 Todo esto ocurre dentro del sexenio de Peña Nieto Y bueno para no más rollo esto es algo similar a lo que le ocurrió a la moneda venezolana Un país que ahora está en una crisis total Tal vez mi especulación sea una tontería y espero que esté muy mal en lo que creo Ya que considero que me falta mucho por informarme en economía Pero y si realmente pasara todo esto ¿Qué haríamos? Si queremos saber más de la verdad es fácil Tenemos que documentarnos, saber de economía e historia Una, para saber qué es lo que va a pasar Informarnos en economía Y dos, en historia para saber qué es lo que pasó Y tres, para no estar haciendo memes sin algún pinche sentido Esto fue Información que Cura Yo soy John Nájera Sígueme mis redes sociales que aparecerán aquí abejito Fue todo por hoy Nos vemos en un próximo video No se vayan a confundir y dejen 500 pesos de propina ¡Gracias!